Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Daeminium desde Diablo 3 Reaper of Souls DLC 1 Vamos a darle caña a la parte final ya de este acto 5 Vamos a hablar con Tyrael y nos vamos a ir a partir la cara con Maltael Tu magia no basta, para derrotarlo tendrás que canalizar el poder de la muerte como lo hace él Los espíritus encerrados en la fortaleza podrían ser la clave El poder de los muertos, si pudieras adueñarte de ese poder serías como Maltael y podrías enfrentarte a él Podría, podría Podríamos encontrar la forma rápido, cada momento que pasa mueren miles y el poder de Maltael crece más allá de lo imaginable Vale, perfecto Aquí es donde empieza ya todo lo de la parte gorda, digamos, que es esta especie como de fortaleza Que es un puto puzle Ahora lo vais a ver A mí particularmente no me gusta ¿Esa voz? ¿De verdad es mi antigua maestra o es un truco? Si os preguntáis quién es Isendra, no tengo ni puñetera idea, ¿vale? O sea, es la primera vez que la veo A nivel de todo, o sea, de libros, de tal, de no sé qué La primera vez que tengo conocimiento de ella Así que entiendo que simplemente es un NPC que han puesto para demostrar que aquí están todos muertos, ¿vale? Isendra, eres tú Te he echado de menos maestra Yo necesito ayuda para derrotar a Maltael En su estado actual no puedo hacerle daño Has aprendido mucho en mi ausencia Incluso humilde A menudo Añoro aquellos días que pasamos explorando la magia Yo también recuerdo esos días con cariño Ya no puedo ser tu maestra Pero siempre seremos amigos Y no necesitas pedirme ayuda Cuentas con ella Los espíritus capturados tenemos mucho poder Pero no es suficiente para liberarnos Si nos rescatas Podremos ayudarte No me digas más Vamos a llamar a Harry Potter Y vamos a liar una gorda gorda contra Voldemort Venga, vamos a... Vamos a intentar pasar por aquí Van a venir los padres Me va a poner uno a cada lado Uy, casi eso Qué susto, por Dios Se me ha petado Nefale La piedra de alma viaja a través del portal Hacia santuario Ya empieza a desatar la muerte en tu mundo Y así acaba el conflicto eterno A ver, hay que reconocer que la idea de Maltael mala no es O sea, está feo, ¿no? Lo de matar a todo el mundo, ¿no? En este video nunca es una cosa agradable Pero me refiero La idea de me cargo todo Porque así no va a haber demonios Y gente que se va a caer en el demonio No está mal pensado Lo que pasa es que a lo mejor la ejecución De todo el mundo Pues no es... No es una cosa que se ha construido Digamos, ¿vale? O sea, está mal ¿Cómo acabamos con el cambio climático? ¿Vamos a matar a todos los humanos? Está feo, ¿no? O sea, no sé O sea, a lo mejor ahí hay un punto intermedio Que es el que tenía que haber trabajado este señor Para conseguir, digamos, un poco más de voto popular, ¿vale? Dentro de lo que era su idea Pero claro, si su idea es... Me veto a todo el mundo Pues yo qué sé Bueno, vamos a intentar dar un poco de prisa Porque... Yo digo que aquí hay que recordar mucho... ... ... ... Que no hay más objetos que romper Ya digo que no me voy a intercener mucho En lo que son los pulles estos A no ser que sea alguno de algún élite O alguna historia de esas Pero si no, vamos a intentar en la medida de lo que sube pasar No sé qué bien, pero no me cojones a pasar por delante de él Porque está muy gordo, muy tierno Pero si no... Es lo que os digo Ya, ya, ya estoy dando vuelta Ya estoy recorriendo una zona que no debía A ver A ver si por aquí Vamos a coger el arcon este Joder A lo mejor tendría que pasar también los arcones Más que nada porque creo que no aporta nada, ¿no? Toda la parte de esa de simplemente me hagan por matar Creo que no aporta nada para lo que veamos el juego Entre otras cosas porque tampoco es que Estoy haciendo ya aquí unas filigranas Para matar a la gente Y tal No, que están retando un botón y están reventando el cuerpo ¿Sabes? Tampoco... Pero sí, lo interesante pues es esto Si nos toca alguna cosilla Mira, ¿ves? Hablando de... Hablando de... Vale, pues... Esto me lo podría cambiar Porque la seguido del sabio No tengo ninguna otra... Ninguna otra pieza 9% más de crítico 575 inteligencia Lo otro es que tiene 696 Ojo barro Cuidado nieve, ¿eh? O sea... Me voy a quedar con el que tengo Porque realmente el aumento ese de vida por golpe Me da un poco igual Porque ya sabes que yo no golpeo Entonces... Vamos para el otro lado Bueno, pues ya hemos dado una vuelta por golpe ¿Y qué es?" No voy a quedar con... Vamos al otro lado Es lista ¿No? ¿No? ¡Tragata! Bueno, aquí están preparando un poco lo que va a ser la expansión, ¿vale? Los diarios estos de Inarius, realmente lo que nos está contando, Inarius era el antiguo Imperius, ¿vale? Y no que Imperius era, sino que hacía su trabajo, ¿vale? Y básicamente lo que nos está contando es que en un momento dado él quería solucionar los problemas que había con los demonios, tal, toda esa mierda, ¿vale? Y que en un momento dado Lilith es la que los secuestra, bueno, o acaba teniendo... ¿Veis? Esta es como la otra parte, o sea, al mismo tiempo que Inarius está diciendo que él quiere acabar con el conflicto eterno, que quiere hablar con los demonios, que quiere juntar a los ángeles que también están cansados ya de este conflicto, e intentar acabar con él a base de gente que está descontenta, pues al mismo tiempo está la otra diciendo... Pues mira, me he encontrado con una mascota, ¿no? No me jodas. Vale, pues de la parte de... de que los ángeles y los demonios se apretaban fuerte y flojo, aquí estamos viendo un plazo. O sea, Inarius se enamoró de Lilith. Ojo, ojo, ojo. Eso no lo sabía yo. Pero bueno, es un antecedente bueno para lo que nos viene en el nuevo Diablo. No estoy buscando ni combos ni nada, únicamente me paro un poco con los élites, pero el resto de cosas me dan igual. Es que yo solo me... me estaba riendo porque yo estaba pensando en la gilipollez. El último de los siete, y a Durex, el último del paquete de condones. Lo siento. O sea, ¿qué ven esas gilipollezes? Me hace gracia, ya está. Me río yo solo. Venga, vamos para adentro. Esto realmente... 11.666 de puntos de vida por golpe. Seguro que se puede cambiar por alguna otra habilidad que esté guay. Casi seguro. Vale, ya estamos en el segundo nivel de la fortaleza del pantemonium. Y ahora ya simplemente tenemos que encontrar la presión de almas. ¿Vale? Aquí tenemos... A otro angelete. Y ya veis, ¿de qué? Ninguno de estos es... ¿Veis? Ahora, se me acaba de meter... Un momento... Diferente... Mi percepción aumenta. Se me está revelando la propia esencia de la creación. ¿Esto es lo que significa estar muerto? No estás muerto. Ahora estás en el mismo estado que Maltael. Bueno, básicamente... Eso quiere decir que puedo hacerle daño. Sí. Mucho daño. Puedes hacerle daño y aparte eres como el niño del sexto sentido ahora mismo. O sea, es el rollo. Ahora, en ocasiones ves muertos. Es un poco lo que le ha pasado. Entonces, se supone que ahora estamos en el mismo plano, que es un poco lo que vienen a decir, que Maltael. Es decir, que somos capaces de acabar con los muertos porque no somos capaces de verlos. Joder, me acabo de llevar ahí una descarga en todo el pecho. Bastante curiosa. Vamos a coger esto. Vamos a empezar a avanzar rápido. Que todos estos pequeñines no nos sirven para nada. Ni los Nephilim, ni nada de nada. Nosotros para el aire. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Es que si no, como vayamos haciendo cada uno de los pulls, nos vamos a tirar 25 años para llegar al sitio final. Que de hecho, no sé si quieres esperar por aquí, pero vamos a intentarlo. Normalmente atravesar portales es bien. O sea, siempre que atravesas portales estás avanzando hacia algún sitio. Vale, este es TIP. Tengo que ponerlo un poquito. Y aquí, voy a encontrar algo que sepa, aunque no tiene nada. ¡Dios! Yo tengo que poner toda gente. Que no, no es un TOR. Soy youtuber, pero no es para tanto. Venga, baja. Ata, tara, ta. Un par de arcones. Ya sabemos que de los arcones, pues, de estos, va a salir morralleja. Ah, pero bueno. A ver, ahora ya está listo. Vamos. Ahí estamos. Tiene como mi vato cuando se cabrea. Vamos. Eh, a ver, para acá. Ya, vamos. Estamos a punto de llegar ya a la fortaleza, creo yo. Porque lo estamos haciendo bastante bien. Y ya veis que realmente los pullers que nos hemos saltado tampoco es que sean nada del otro mundo. En el sentido de que no nos van a aportar nada. Hay un libro en el futuro. No puedo aportar. Las almas se retuercen. Ahora conozco la verdad de los mortales. ¿Qué es lo que se me ha llevado, eh? Todos los caminos conducen a la muerte. A pesar de sus triunfos y derrotas, siempre mueren. Bueno, donde él ve una sabiduría, yo veo una realidad, ¿no? O sea, todo bicho muere. A ver, el teletransporte este, por cierto, no lo tengo puesto lo de calamidad. Porque, bueno, lo cambio de vez en cuando. Eh, vale. Podríamos mirar a ver si nos interesa cambiar alguna de estas. 5% más de tus ataques al impliquir daño arcano de frío de fuego de rayos a los enemigos. Eh, esto puede ser interesante. Ah, sí, esta la tengo activa. ¿Qué cojones? Tengo esa, tengo audacia. Inflin que es un 30% nomás a los daños enemigos, a los enemigos que están en un radio de 30. Cañón de cristal, aumenta todo el daño infringido un 15%, pero reduce la armadura y las resistencias un 10. Vale, esto es simplemente, pues, un incremento que me interesa. Los enemigos que sufren daño arcano se ven ralentizados un 80% durante dos segundos. Vamos a mirar a ver si tuviéramos... Que a lo mejor con flagración, como voy a utilizar la hidra titánica, a lo mejor me podría interesar. Vamos a cambiar esta por esta. Simplemente por ver qué ocurre, ¿vale? El combate con Maltael no es fácil, o sea, porque se mueve muy rápido y al final te inflige daño sí o también. Entonces vamos a ver cómo se nos da con esta combinación. Y a ver qué tal. Va a ser rápido este vídeo, porque no va a ser un vídeo demasiado largo. Dependiendo de si ahora, bueno, pues este tío me revienta la cabeza como puede que sea, bastante probable. Lo ha hecho alguna vez. No la primera vez que lo maté, curiosamente, pero sí la aseguré. Piedra de almas ediernes sobre santuario, pronto la sangre del mundo desaparecerá de la creación. Serás el último de tu especie durante unos momentos. La muerte se acerca a Nefaleam. La muerte se acerca a Nefaleam se acerca a Nefaleam se acerca a Nefaleam. Me ha pasado de no hacerme daño a de pronto reventarme la puta cabeza, pero muy fuerte. Vale, vale. Uf, madre mía, tío. Lo que me ha faltado para que me lo miente, porque el arma es tan tranquilo reventándole la cabeza. Vale, ahora supuestamente hace más copa, ¿eh? O sea que... Ojo, cuidado. Venga. Ahora consume la piedra de alma. O sea que técnicamente consume todas las almas de los distintos demonios que hemos ido encerrando dentro. De Baal, de Diablo, de Mephisto... Todas las que están dentro, vamos. Yo os puedo hablar porque ahora es que casi no lo tengo, a que no quiero hacer, por ejemplo. A ver, ese ataque, por cierto, es el que os digo que es que es imposible investigar. Vale, necesito curarme. ¡Pero hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Oh, Dios, chaval! Vale, vamos a reparar el equipamiento y vamos otra vez a por él. Tío, pero ¿cómo puede ser tan cabrón? Vale, sí que tengo que esquivar una mierda, sí, lo reconozco. Pero una cosa es que no haya esquivado una mierda, otra cosa es que me reviente de esta manera, tío. O sea, me siento mal conmigo mismo cada vez que me hace eso. Vale, creo que es aquí. Vale, efectivamente. Me llama que esto va rápido. Venga, ahora sí, nos vamos a saltar la introducción. No sé si podía activar ya el alfonte. Que yo creo que me hubiera venido bastante bien, trabajar de todo lo que podamos aquí, antes de que se quede en el alfonte. Y cuando se me vaya con el tema de los alfonte, tenemos aquí por pata. Porque ahora mismo estoy aguantando muy bien, no sé si es por el daño que le hago. No estoy listo. Vale, ya está, ya está, ya está. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Se querés quitar! ¡Me cago en su puta madre! Que no se quitaban, se quedaba tirado. No, no voy a reducir la dificultad. Lo voy a reventar la puta cabeza en maestro porque me acaba de indignar muchísimo. Vale, no me puedo quedar pegado a él, ¿eh? No me puedo quedar porque es que luego después si no me... Vamos, Dios que lo toque. Me hace un hijo cada vez que... Gracias por aparecer justo debajo. ¡Hostia, que no tengo recargada la habilidad! Genial, genial. Esto sí que no lo sabía yo. No sabía que podía pasar, pensaba que... ¡Ah! Hasta luego. Dale, 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 dale. Vale, vale. ¿Ahora cómo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me han dado? ¡Hasta luego, hasta luego, hasta luego! ¡Uh! No, no, no quiero contar. Llama a otro. ¡Pero, espera, espera! Vale, bueno, vamos a revivir en la ciudad que recupere la habilidad de Arconte porque sin la habilidad esa ya veis que soy un mierdecilla, pero auténtico. Venga, repara, por favor. Vamos de nuevo. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Me revienta este hombre, eh. Espérate que todavía no se ha recuperado la habilidad de Arconte. O sea que técnicamente antes sí que tenía la habilidad de Arconte. Lo tenía como a un 5% de vida y lo podía haber terminado a revisar. Me cago en todo cagable. Venga, a ver si lo puedo utilizar ya. ¿Qué duro? No hay tiempo. Mátalo. Vale, básicamente esto es porque recupero mucho de golpe. No sé que se me quedó debajo de la luz, eh. Porque... Yo estoy listo. Quiero quitarme. Quiero quitarme. Y nos quito, por favor. Me da mucho miedo este señor, eh. Ya, ya. Vale, ya saben que en las almas esta vamos a estar subiendo. De su radiación. Voy a quitarme de aquí que me he quedado encerrado. Vale. ¡Hoy la madre que lo parió! ¡Maltael, hijo de puta! ¡Estáte quieto! Sí, sí, ahora es cuando empiezas a atacar súper rápido. Ya lo sé. Bueno, vamos a saltarnos este video. ¿Cómo has visto? ¡Chúpate las piedras, amigo! Es que me he quedado enfadado, eh. No tengo velocidad suficiente y me lo como. Da igual como me ponga. Venga, venga. Esta vez te voy a arrancar la puta de la puta. Lo estoy dando, pero mal. Al final, todo se unirá ante la muerte. ¡Te coyes! No estoy listo. No, 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 no. Vale, vale, vale. ¿Esto está hecho? Está hecho. Sí. Venga, vamos. 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 No, 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 pero con este buen ensas de diálogo. Creo que la cabeza de reventar la cabeza a todos los puestos. Pero no había nadie que se pudiera enfrentar con mi. Ni Adria, ni nada. Y llega el hijo de la grandísima puta este y me revienta cuatro veces. Pero, ¿qué le pasa? O sea, ¿qué problema tiene esta gente? Vale. Vamos a ver qué es lo que me han dado. ¿Dónde está la piedra de alma negra? Maltael la destruyó y usó el poder que contenía. Entonces Diablo habrá escapado al morir Maltael. Ahora es libre. Vale, no voy a volver al menú principal. Le vamos a dar a cancelar. Bueno, espérate. Es que debo de volver al menú principal simplemente para que me lo cuenten cómo ha terminado, ¿vale? Entonces, vemos la intro del final. El nefalén consiguió lo imposible. Al vencer a la muerte, redimió a los ángeles y salvó a toda la humanidad. Entonces, en el momento de la victoria, vi al nefalén con otros ojos. Es un héroe, capaz de derrotar a los campeones del cielo y el infierno. Un mago que protege al inocente. Pero en su seno late un corazón mortal, que un día se sentirá tentado por la corrupción. Cuando llegue ese día, será capaz de resistirse o nos condenará a todos. Vale. Aquí es donde viene ya todo el tema este. Ahora ya es cuando empezamos con el modo aventura y todo eso que lo haremos en el siguiente episodio. No voy a dejar los créditos, evidentemente, porque no nos interesan. Vamos a mirar simplemente el objeto que nos había tocado y aclarar una cosita, ¿vale? Cuando habla de que Adria, en un momento dado, tuvo alía con Diablo. Se refiere a cuando jugábamos a Diablo 2, al peregrino ese que iba errante. Que luego después al final se descubre que es Diablo, bueno, pues a esa persona que está poseída... No, ¿qué? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué al peregrino...? No. Un segundito. Abandonar partida, por favor. Que me ha metido otra vez desde el principio. No quiero ir desde el principio, quiero ir donde estaba. Entonces, como os digo, en un momento dado, lo que es ese Diablo es con el que lo tiene. Lo digo más que nada por si acaso alguien se ha empezado ya a hacer la paja mental con la otra montada encima de un tío con cuernos. Que no, ¿vale? O sea, no iba por ahí. Vale, vamos a iniciar la partida en modo aventura. Simplemente para que veáis un poco qué es lo que pasa. Al nivel de la paca se suele un rumor. Es un poco la coña. Bueno, dentro de lo que es el modo aventura, una de las cosas que se consigue es el cubo de Kanai, ¿vale? Que es a través del cual se pueden hacer las transmutaciones. No sé utilizarlo bien, o sea que ya lo iremos viendo. Y luego, después aparte, lo que tenemos son el tema de las fallas, ¿vale? Que son básicamente los obeliscos estos. Nosotros podemos entrar aquí y podemos entrar a un tipo de falla nephalent. Ahora mismo no tengo piedra de falla superior, por lo tanto no puedo entrar a las superiores, pero vamos, se pueden hacer las normales. Bueno, no voy a hacer ahora mismo una falla porque llevo 26 minutos de vídeo. Quiero dejarlo aquí simplemente con lo que es el modo campaña, ¿vale? Y ahora ver ya simplemente lo que es cómo continúa esto. Entonces, vamos a coger el libro de Kaim para identificar esta sombrera. Simplemente por los loles. Que la verdad que son un castaño. Vale, lo que pasa, lo único bueno que puede tener es el 15% más de incremento por el tema de lo de la gema, ¿vale? Pero ya está. O sea, más allá de eso, la verdad que no es interesante. Así que vaya puta, mira. Ay. 5% de los costes de recursos. Es que la verdad que no, no me dice nada especial. Bajaría un poco de inteligencia, es lo único. Y realmente lo de las pociones de vida que me den más vida en la que tengo ahora mismo no es que sea nada del otro mundo. Dado que solamente tengo las sombreras, tampoco estoy haciendo combo con esto. Y lo único es solo puntos de armadura, que pierdo bastante armadura. Pero no sé. Dice, mientras se canaliza en torbellino, fuego rápido, acribillar, vuelo del dragón, murciélago de fuego, ráfagar, cana, desintegrar o rayo de hielo, inflinkas un 24% más de daño y sufres un 25% menos de daño. Esto sí puede estar muy bien cara a que yo lo que estoy utilizando principalmente es desintegrar, ¿vale? Entonces, entre esto y el 15% más por tener 3 objetos, por cada objeto, o sea, esto podría ser interesante llevar esta combinación ahora mismo simplemente por eso, ¿vale? Por el tema del incremento del 25% más de desintegrar, bueno, un 24% más de daño, sufro menos daño y luego de pos aparte le puedo meter el 15-15-15, o sea, bueno. Lo voy a dejar ahí, espero que os haya gustado lo que es la campaña y ya sabéis que vamos a continuar jugando porque vamos a continuar con las fallas y con los contratos, ¿vale? Porque ahora, bueno, pues hay que ir haciendo todos estos contratitos, se hacen relativamente rápido, pero eso será en otro vídeo. Así que espero que os haya gustado y nos vemos. ¡Chao, chao!